Los latinos viven así las bajas temperaturas del extranjero. Se emocionan con la nieve, extrañan sus calurosas raíces y más. Como latino, vivir en el extranjero puede ser un sueño. Hasta que llega el invierno y las bajas temperaturas. ¡Qué frío! ¡Madre mía! Pero incluso en esos momentos de frío, los latinos le dan la vuelta a la situación muy a su estilo. Se emocionan al ver la nieve por primera vez. ¡Activa cámara que veas animando! No lo dudan ni un segundo y corren a jugar con ella. Y claro, aprovechan el paisaje para hacerse una buena sesión de fotos. ¡Está nevando! Ahora sí, estoy lista para mis fotos. Después de varios años viviendo en el extranjero, es normal que los latinos dejen de entusiasmarse tanto con la nieve y comiencen a ver sus verdaderos inconvenientes. La gente en otros países. ¡Ay, qué linda es la nieve! ¡Bien linda que es la nieve! Vengan a paliar o a limpiar los carros temprano en la mañana, a que vean lo lindo que es la frica y nieve. Pero a ellos nada los detiene y siguen con sus vidas tal y como lo hace la gente local. Ellos muestran su capacidad de acoplarse hasta las peores temperaturas. Vámonos de compras con menos 8 grados en Estocolmo, Suecia. Hoy hizo demasiado frío y no se me ocurrió mejor idea que salir de compras. Como pueden ver, la gente hace su vida de lo más normal. Los latinos en el extranjero aprenden que cuando los días tienen mal clima, tomar el solecito se puede convertir en una de las mejores sensaciones. Estamos a 7 grados con sensación de tos. Es que hasta para mí coger sol se ha convertido en un placer de la vida, brother. Que el que haya sol no significa que haga calor. Así que levanten la mano en los comentarios los que también han sido personalmente victimizados por la confusión psicológica a la que nos expone esta incongruencia de luz solar. Y que las múltiples capas de ropa son indispensables para sobrevivir al frío. Yo me he vuelto internacional. Sí, porque yo ya no como mote. Ahora como nugget. Y es que muchos latinos tienen la expectativa de lucir fabulosos con sus outfits de invierno. Pero se dan cuenta que es más valioso perder el glamour y estar bien cobijados en medio del frío. Muchas veces los latinos que viven en países fríos extrañan sus calurosas raíces. Verano y lamento mucho no estar en Argentina en estos momentos en pleno enero cuando veo que están todos o de vacaciones en Río o en Mar del Plata. Y se terapean solitos para enfrentar ese clima que tanto les cuesta. Bonita el frío psicológico. La nieve es bonita el frío psicológico. Eso sí, a pesar de estar lejos de sus países, los latinos procuran mantener al tanto a sus familiares. Mira mamita. Qué frío que está aquí mamita, Dios mío. Aquí sí está. Veo, veo, veo. Sí, la vida. Mira, mira cómo están nevando, miren qué bonito están nevando. ¿Cómo es que sobreviven al frío? Como latino en el extranjero. ¿Te ha tocado vivir las bajas temperaturas? ¿Te identificaste con algunas de estas cosas? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de copo de nieve para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!